como todos los días nos conectamos con la parte espiritual, con la astrología y con todas las líneas que nos podrían decir qué depara el futuro del mundo y por supuesto de nuestro país Venezuela y está nuestra queridísima coach espiritual Amar Zahara hoy acá en Los Secretos. Ay tutúa Amar Zahara, ¿cómo estás mi amor? Hola mi vida y claro que hay tutúa, yo no sé por dónde empezar, quiero contarte tanto. Mira Amar Zahara, yo me vestí de azul porque dicen que a cáncer le ayuda la conexión del agua, la cosa, pero estoy muy preocupado también por el agua en Venezuela, pero también lo que está pasando en China y en el gigante asiático y mi gran pregunta Amar Zahara, porque quiero comenzar con este tema de una, es qué está ocurriendo entre lo que está pasando con Cilia Flores, Nicolás Maduro y el gobierno del gigante asiático, ¿por qué pidieron que fueran ellos? ¿Qué está pasando en esas negociaciones internas? Porque también tenemos informaciones que el crecimiento económico de China está en pausa, que hay cierta caída y que el gigante asiático no está tan grande ahora. Mira mi vida, Dios mío, te quiero decir todo, te quiero decir tanto, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué dice el tarot. Importa, una, andan como de cuna de miel reconciliándose, dos, los mandaron a llamar porque hay tutu y vienen cosas muy importantes, y bueno, tres, es porque hay una situación con respecto a Venezuela, el grid negociaciones. Mira una cosa, antes de contarte esto, aquí están las tres cartas, hoy iniciamos, además de ser el día de la Virgen del Valle, que nos bendiga a todas las copas del mundo, mi vida, que necesitamos tanto esa bendición de la Virgencita, a los venezolanos donde quiera que estén, a los latinos, pero te cuento que además hoy inicia el mes del gallo de metal, es la contraposición del conejo, la China es conejo, los países también tienen su signo oriental, y están de verdad en situación delicada con su salud, con la naturaleza, todo eso, pero también ese cuento de que están mal económicamente podría ser como una cortina de humo, mi tichar salado, ahí hay tutu, ahí hay cortina de humo, ahí hay como que no quieren contar la verdad porque ellos se están preparando para un trancazo fuerte, pero vamos a ver si estos, si este matrimonio, mira, fue de luna de miel, y no la que quería ir era Cilia, y quería ir porque le interesan esas conversaciones, le importa hacer presencia a mi vida, porque ella, bueno yo te he dicho que las mujeres al poder en todas partes, y en Venezuela, pues también ella estaba muy interesada en aparecer al lado de Nicolás Maduro, y oír todo lo que se les va a estar comentando en China, pero te cuento que el resto de las cartas hablan de situaciones que le interesa a China hablar con Venezuela, lo que nosotros vamos a ver en los próximos meses es de temer, y como tú dijiste, el gran gigante rojo se levantará, y también lo dicen las escrituras sagradas, cuando el gran gigante rojo se levante, el mundo se va a poner a temblar, vienen unas negociaciones sumamente importantes, China, la India, Arabia Saudita, Irak, y a Venezuela la van a incluir en todas esas negociaciones con respecto al petróleo, con respecto a la riqueza, van a apoyar a Venezuela para que pueda entrar al BRICS, así que todo este viaje se viene con muchas sorpresas para Venezuela, conexiones, y por supuesto los chinos siguen hermanados totalmente con Nicolás Maduro y con Cilia. Sí, bueno, yo te digo sinceramente, Amar Sara, yo veía a Cilia y a Nicolás como regañaditos, como que mira, yo vengo aquí a ponerme al día con ustedes, porque el gigante asiático se puso un poquito exigente, se podría decir, pero pasando a otro tema, mi querida Amar Sara, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dado varias señales de intentar abogar o ayudar a Venezuela para que el bloqueo sea eliminado o sea suavizado. ¿Por qué Petro está tan interesado en negociar ciertas situaciones para Venezuela? Entendiendo que también Colombia tampoco es que esté en el mejor momento y que políticamente él también está, ay, tú, tú, con el tema del hijo. ¿Por qué tanta ayudadera? Mi vida, ojalá fuera de corazón de que lo quieren ayudar aquí a Venezuela, sí, ojalá. Pero la verdad es que ciertamente Colombia está muy complicada y cuando llegue octubre la complicación va a ser mayor porque los grupos insurgentes colombianos podrían estar haciendo presencia a Colombia delicadita, todos sus costas también necesitan protección. Gustavo Petro bien angustiado porque lamentablemente ese gobierno está, ah, mire, como dicen en mi tierra, bailando en un tucero, bien complicado. Y, bueno, miren, yo sigo viendo golpes de Estado, yo sigo viendo presidentes que salen del cargo. Cuidado Colombia porque la cosa está delicada con su propia gente. Pero en el caso de esa defensa y ese amor, vamos a ver qué dice el tarot. Ah, que Venezuela, mi vida, en poquito tiempo, en poco tiempo se va a poner a leer con esta gente nueva y con toda esa cantidad de presidentes. Y Gustavo Petro sabe que quien le puede, quien pudiera ayudarle en un momento de desesperación, por supuesto que es Venezuela y Nicolás Maduro. Y él se va a afianzar y agarrar lo más fuerte que pueda de Venezuela y de Nicolás Maduro para poder salir adelante porque le vienen momentos muy fuertes. Así que, bueno, ojalá esa defensa fuera de corazón a corazón. Pero yo lo que creo es que el hombre está pidiéndole mucho a Dios que le dé aliados porque está complicado en su propio patio. Así que esto lo vamos a estar mirando muy prontito porque la cosa se le va a poner complicada en lo que caiga el primer eclipse en Libra que va a tocarlo directamente porque él nació bajo el signo de Ari. Así que esa energía de guerrero la va a tener que sacar muy fuerte. Básicamente, Amarsara se está ahogando y necesita un salvavidas y le está pidiendo a Venezuela que le lance el flotador para poder mantenerse ahí a flote y sobre el agua. Amarsara, vi que estuviste a punto de hablar con referencia a posibles atentados o posibles caídas de algunos gobiernos y quisiera que hablaras un poco de esto. Astrológicamente, ¿hay alguna señal según tus cartas y la astrología de que algún país en específico o algún sistema en específico pueda caer o pueda sufrir de un atentado? Mira, mi vida, ahora tenemos a Plutón en Capricornio. Capricornio rige los líderes, los mandatos, los jueces, todas las personas que tienen un cargo de poder. Podríamos ver lamentablemente... Recuerden que Plutón es el planeta que hace la representación mitológica de Hades, es el que lleva a los cadáveres al inframundo, es el que saca lo que puede matar a una sociedad, lo saca a la luz para que lo puedan sacar, para que lo puedan oír y para que la gente esté alerta. Por eso vemos tanto caso con el tema de los abusos sexuales que va a seguir durísimo, tanto caso con de repente cadáveres que estaban escondidos, asesinatos que parecía que no se van a descubrir, se están descubriendo, pero también mi vida va sobre los líderes, sobre todo Saturno, Saturno va pasando los papeles, mire, estos líderes están corruptos o han hecho algo malo, usted se los lleva o los mete presos. Esa es la verdad de lo que está sucediendo, pero cuidado el Dalai Lama, cuidado el Papa, cuidado que puede ser un presidente, un influencer, un personaje público o lamentablemente un dirigente importante de algún partido político o los presidentes de los países. De aquí en adelante la cosa se pone bien intensa, mi vida, porque él se está cuadrando al tema de los eclipses, porque si Capricornio está aquí arriba, lo que tiene al lado son los dos signos de los eclipses, así que usted siéntese porque lo que usted va a ver lo va a dejar atónito. Ay, tú, tú, mira Marzara, precisamente estás hablando del Papa y Javier Milei, candidato a las presidenciales en Argentina, ha dado unas declaraciones muy fuertes y muy contundentes en contra del Papa. Yo pienso que, bueno, cada quien merece respeto, sobre todo una autoridad religiosa tan importante para la comunidad católica y quería que me dijeras, obviamente, qué va a pasar, si Milei va a estar debilitado quizás por estos ataques al Papa o todo esto lo va a fortalecer. Mira, Javier Milei, mi querido, es un personaje que todavía no ha mostrado quién es realmente. Él es un hombre totalmente paradójico, él va a ser un gobierno totalmente distinto, él va a cambiar y a transformar a Argentina. La persona que él considere que le puede hacer daño a Argentina la va a sacar. No es un secreto para nadie que hemos visto temas con la religión católica caer, desaparecer. Yo no veo que Javier Milei quiera quitar la religión católica ni atentar contra ningún tipo de religión, pero sí, abiertamente, él va a decir lo que opina, lo que siente con respecto a su visión económica, política y va a poner a la Argentina en claro. Y este hombre no tiene careta, este hombre va a hablar lo que se le ocurra. No es un ataque formal al Papa, siento que es lo que él piensa y no es que va a quitar ningún tipo de religión. Más bien, él va a dar un cambio importante, pero más que todo a nivel económico. Sin embargo, él quiere que sepan cosas que están pasando en el Vaticano, que se van a seguir sabiendo y que la humanidad, para que esté clarita. Así que no es un ataque, digamos, que el Papa... No, es hacia esa visión que tiene el mundo con respecto al Vaticano. Así que, bueno, ya vamos a ver un Javier Milei muy polémico y quedando en unas opiniones y dando unas declaraciones que van a dejar loco al mundo porque nadie se imagina todo lo que este caballero trae. ¡Ay, tú, tú, Amarzara! Bueno, yo quiero decirles a todos ustedes que Amarzara va a seguir acá con nosotros en Los Secretos, pero vamos a una pequeña pausa y ya regresamos acá en Chica del 10. Si estás online, dale click. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!